el kit una lección de circuitos en inglés stage circuit adolescent circuits lo fabrica ruby lab in a box eres un experto en tecnología portátil y una videolector y se te asigna investigar sobre los hilos conductores los esquemas electrónicos y sobre los interruptores de palanca para finalmente enfrentar el reto diseñar y construir una luz led para libros que funcione tanto como un marcador como un elegante brazalete electrónico vamos tú puedes la caja contiene dos bombas un pitillo papel crepe tela morada un plato de cartón una regla un chinche una cuerda una batería un sobre y un sticker largo color naranja el manual como lo podemos ver es en inglés a full color lo que nos gusta de este kit es el reto porque para diseñar y construir una luz led tendrás que primero interiorizar muchos conceptos mediante la experimentación y responder varias preguntas de seguro te va a encantar es recomendado para niños mayores de ocho años